...los portales del mundo con el foco de un hombre que acaba de asumir hace muy poco tiempo y que esta enfermedad podría hacerlo correr de su espacio de poder, ¿no? En el comunicado oficial hablan de un procedimiento, hablan de lo que ha sucedido con el agrandamiento de la próstata y que dentro del procedimiento descubrieron este cáncer. No dan muchos datos de si confirman que es en la próstata donde tiene cáncer Carlos III, pero sí lo que confirman es que ya comenzó con los tratamientos, Pablo. Tal cual, tal cual. Por esto hay gran expectativa sobre lo que vaya a poder suceder allí en el Reino Unido a partir de que va a tener que someterse, Fer, al Rey Carlos III a una serie de estudios que posiblemente lo saquen del reinado. Este es el comunicado del Palacio de Buckingham que confirma que tras una cirugía que se le había realizado por el agrandamiento de la próstata al Rey Juan Carlos finalmente fue diagnosticado una forma de cáncer. Hay una agenda, dice el comunicado, para finalmente continuar con el tratamiento por este problema y que posiblemente, claramente, esto perjudique la posibilidad de que siga al mando del reinado allí en Gran Bretaña. Recordemos que el Rey Carlos III asume la corona luego del fallecimiento de su madre, la Reina Isabel. La información, entonces, está recorriendo el mundo. Quédense con nosotros porque vamos a ir contándote las últimas novedades de lo que está sucediendo allí en el Reino Unido con esto que es, si bien se sabía que había una intervención, que había algún detalle que podía afectar la salud del Rey Carlos III, la confirmación del Palacio de Buckingham termina diciendo que las pruebas que han obtenido son las de un tumor, una forma de cáncer, dice el comunicado, y habla de un programa de tratamientos regulares, tiempo durante el cual los médicos le aconsejaron que posponga sus tareas de cara al público. Y esto es, claramente, lo que genera gran especulación respecto a cómo continuará el reinado de esta familia allí en el Reino Unido.